Hoy todos se preguntan si hay un techo, cuál es ese techo del dólar. ¿Quién hizo negocio con la corrida cambiaria? Mirá. Con respecto al tipo de cambio, bueno, ha tenido mucha volatilidad. Lo que más le reprocha creo que el Ejecutivo a Turzenegui, que se mostró completamente eficaz para vender dólares en el momento adecuado. Estamos trabajando con el nuevo presidente del Banco Central para normalizar el funcionamiento del mercado de cambios. Nuevamente las turbulencias con la cotización del dólar. Entre el 23 de abril y el viernes pasado, Argentina perdió 12.479 millones de dólares de reservas. ¿Quién y cómo se llevó esa plata? ¿Quién hizo negocio? El martes 24 de abril subió la tasa de interés en Estados Unidos. Por primera vez en mucho tiempo, llegó al 3% anual. Para los grandes fondos de inversión internacionales, el dólar volvía a ser más conveniente que el peso. Encima, al día siguiente, 25 de abril, tenían que empezar a pagar impuestos por sus inversiones en pesos en la Argentina. Vamos a extender a otros activos financieros el impuesto a las ganancias por rentas obtenidas por las personas humanas. Lo que se estuvo mencionando durante estos días como grabar la renta financiera. Lo mejor era decirle chavo a la bicicleta financiera y pasarse al dólar. El J.P. Morgan, banco del que vienen varios de los funcionarios del gobierno, hizo buena parte de esas operaciones. Entre el miércoles 25 y el viernes 27 de abril, desarmaron sus inversiones en pesos en la Argentina y se corrieron al dólar. Eso desató la estampida. La nueva política de la Reserva Federal de Estados Unidos ha afectado a los mercados emergentes y a otras monedas de la región, pero ninguna ha sufrido tanto como el peso argentino. El peso argentino se ha hundido hasta su nivel histórico más bajo. En Argentina el dólar rompe un nuevo récord. Para contenerla, el 25, el Central vendió 1.451 millones de dólares a 20 pesos con 55. El jueves, 853 millones de dólares a 20 pesos con 84. El viernes, 1.382 millones de dólares a 21 pesos con un centavo. En lo que va de la semana, más de 3.000 millones de dólares. En 45 días, 5.000 millones de dólares. ¿Qué hay que decir? Que esto es casi cuatro veces más que lo que vendió en todo el año pasado. El banco central les vendió barato todos los dólares que querían. Está muy volátil el mercado y en este momento no se sabe, sinceramente, dónde está el tipo de cambio de equilibrio para la Argentina. La salida en masa de los fondos extranjeros contagió incertidumbre a los inversores locales y a los minoristas, que también comenzaron a huir del peso al dólar. De los fondos comunes de inversión salieron 107.000 millones de pesos solo en mayo. Y esa plata se fue al dólar. Todos compraron entre 23 y 25 pesos cada dólar. Los que se fueron a abrir, los extranjeros, habían comprado a 20 pesos. El 8 de mayo, Macri anunció la vuelta al Fondo Monetario. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Pero eso no alcanzó a frenar la corrida cambiaria. El fantasma creció más. Cuando usted tiene una corrida, Adrián, lo que necesita es mostrar todo el poderío de la autoridad monetaria. Mostrar que están todos los dólares disponibles y no tener intervenciones erráticas, confusas, de repente pararse en un momento en un tipo de cambio, de repente irse. El 15 de mayo, el entonces Ministro de Finanzas, Luis Caputo, anunció la colocación de un bono en pesos a 5 años. Los principales compradores fueron los fondos de inversión extranjero BlackRock y Templeton, dos de los más grandes del mundo. A fin de mayo, el golpe de mercado triunfó. El Fondo Monetario, en alguna medida, le impuso al gobierno que no hubiera más política de dólar retrasado. Es decir, que no se gastaran los dólares que ellos le van a prestar al país para dárselos baratos a los especuladores. Mirá lo que pasó. Los que habían comprado dólares a 20 en abril, los vendían a 25 un mes después para invertir los pesos a tasa de interés. Dárselos baratos a los especuladores. Habían ganado 25% en un mes. El 7 de junio se anunció la conclusión de las negociaciones con el Fondo Monetario y un préstamo stand-by por 50.000 millones de dólares. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional. El Fondo puso condiciones. Una bien clarita es que el dólar flote y que el precio lo fije el mercado. Cuando el central lo dejó flotar el lunes pasado, el dólar saltó por encima de los 26 pesos y ya no paró. No baja la temperatura del dólar, por lo menos en la City Porteño. Ustedes ven en las pizarras ahora, en las casas de cambio que están acá en calle Sarmiento, están muy cerca de los 29 pesos. Como siempre pasa, hubo quienes hicieron un negocio millonario. Y todos los argentinos perdimos. En total, se dilapidaron 12.479 millones de dólares de reservas. Y el peso se devaluó 40%.